Nos ponemos de pie por favor, vamos a alabar al Rey de Reyes Las gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre Bueno es Él, sobre todo está, su amor es para siempre Canta, canta, da gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre Canta, canta, su brazo, su brazo fuerte extendido está Su amor es para siempre, por la vida que ha vuelto a nacer Su amor es para siempre, canta, 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 canta Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre, por siempre Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre, por siempre Amén Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre Canta, 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 canta Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre, siempre Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel Por siempre con nosotros, por siempre, siempre, siempre Digo, siempre, siempre Digo, siempre, siempre Ven, adoremos al Rey Ven a postrarte ante Él Grandes tus obras Mira lo que hace el Señor Mira cuán grande es su amor Grandes sus obras Grandes sus obras El héroe del cielo La muerte venció Libera cautivo Cadenas rompió Dios Grandes tus obras Ven, adoremos al Rey Ven a postrarte ante Él Grandes tus obras Mira lo que hace el Señor Mira cuán grande es su amor Grandes sus obras Grandes sus obras El héroe del cielo La muerte venció Libera cautivo Cadenas rompió Dios Grandes tus obras Cantamos alegres en tu libertad Exaltar su nombre Exaltar su nombre Jesús el Señor Oh Dios Grandes tus obras Aleluya Aleluya Dios soberano Aleluya Dios poderoso Aleluya Dios grande en poder Grande en poder El héroe del cielo El héroe del cielo La muerte venció El héroe del cielo Grande en poder Si o no es grande el Señor Pero Estamos cantando ahorita De la grandeza del Señor Y alguno de ustedes A lo mejor No se siente Como De cantar De la grandeza Sino Que hay otros sentimientos De dolor De arrepentimiento Por haber pecado Contra el Señor Por haber hecho Lo malo Delante de sus ojos A lo cual También el Rey David Sucedió algo así Similar con él Cuando él estaba Arrepentido Por la situación Que había pasado Con Bezabé Y el asesinato De su esposo Y Cosas terribles En realidad Y entonces David El Rey David Le dice al Señor Pues Que es el sacrificio Que quieres Yo te lo daría Lo que sea Que es el sacrificio Que quieres Yo te lo doy Es dinero Palacio Lo que sea Yo te lo doy Y luego Reflexiona El Rey David Y dice El sacrificio Que Dios Busca Que le agrada Es el corazón Contrito Y humillado Al tal Él nunca desecha Nunca desampara Nunca rechaza En el Salmo 51 17 Esas son Nuestras ofrendas Un corazón Quebrantado Un corazón Contrito Humillado Por haber fallado Por haber pecado Contra el Señor Y a lo mejor Ese es alguien Que está aquí Le invito A que cante Conmigo Si no sabe La canción Puede meditar En ella Mientras La entonamos Al corazón Contrito Y humillado Tú no despreciarás Señor Aquel Aquel Que te busca Con Integridad Aquel Que se humille Ante Te Tu no despreciarás Señor Mi corazón espera en ti Yo soy el que aguarda Por tus misericordias cada día Hoy vengo humillado ante ti Mi corazón te busca Señor Mi corazón espera en ti Yo soy el que aguarda Por tus misericordias cada día Hoy vengo humillado ante ti Hoy vengo humillado ante ti Otra vez dígaselo al Señor Al corazón contrito y humillado Tú no despreciarás Señor Aquel que te busca con integridad Aquel que se humille ante ti Al corazón contrito y humillado Tú no despreciarás Señor Aquel que te busque con integridad Aquel que se humillado ante ti Mi corazón te busca Señor Díselo Mi corazón espera en ti Yo soy el que aguarda Por tus misericordias cada día Hoy vengo humillado ante ti Hoy vengo humillado ante ti Cante conmigo Mi corazón te busca Señor Mi corazón espera en ti Yo soy el que aguarda Yo soy el que aguarda Por tus misericordias cada día Hoy vengo humillado ante ti Con sus manos lanzadas Mi corazón te busca Señor Otra vez mi corazón te busca Señor Mi corazón te busca Señor Una vez más mi corazón te busca Dilo Mi corazón te busca Señor Mi corazón espera en ti Díselo Díselo Soy el que aguarda Por tus misericordias cada día Hoy vengo humillado ante ti 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 Me postro ante ti mi Dios mi rey Es mucho lo que tú me has perdonado Un corazón agradecido Un corazón agradecido Cante agradecido Es lo que traigo a ti Hoy derramo mi ser Para ungirte rey Otra vez Me postro ante ti mi Dios mi rey Es mucho lo que tú me has perdonado Un corazón agradecido es lo que traigo a ti Hoy derramo mi ser Para ungirte re con sus manos alzadas Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene esta casa con tu gloria Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene con tu gloria este lugar Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene esta casa con tu gloria Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene con tu gloria este lugar Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene esta casa con tu gloria Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene con tu gloria este lugar Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene esta casa con tu gloria Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene con tu gloria este lugar Que se llene con tu gloria este lugar Exáltate Señor, exáltate Señor Que se llene con tu gloria este lugar Exáltate Señor, exáltate Señor Con mi alabanza tu nombre es el vencedor Exáltate Señor, exáltate Señor Exáltate Señor, exáltate Señor Con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Señor tu nombre es el vencedor ¿Cuál es su nombre? Su nombre es el vencedor Otra vez Me postro ante ti mi Dios, mi Rey Escuche bien Es mucho lo que tú me has perdonado Un corazón agradecido Es lo que traigo a ti Hoy derramo mi sed Para ungirte Rey Que se escuchen las voces Exáltate Señor Una vez más Exáltate Señor Más fuerte todos Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene esta casa Que se llene esta casa con tu gloria Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene con tu gloria este lugar Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene esta casa con tu gloria Exáltate Señor Exáltate Señor Que se llene con tu gloria este lugar Que se llene con tu gloria este lugar Que se llene con tu gloria este lugar Gloria a Dios Y Él es la alabanza Para siempre Exáltate Señor Exáltate Señor Rey de Reyes En nuestras vidas La tierra es tuya Y todo Su plenitud Toda honra y gloria Sea para el Rey de Reyes Démosle aplauso una vez más fuertes Diciendo un fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Hoy Tenemos el honor El privilegio De tener a mi pastor Jay Kim con nosotros Y mi mentor Doctor Manuel Fernández Con nosotros Quien nos van a compartir De la palabra Today I have the honor The privilege That we have with us My pastor Jay Kim And my mentor Doctor Manny Fernández To preach the word Thank you Pastor Andy Thank you Dr. Fernández Gracias Pastor Andy Gracias hermano Manuel I think Pastor Andy Just shared about His grandfather Yo creo que el Pastor Andy Acaba de compartir Acerca de su abuelo And one of the ways That we honor And love our pastors Y una de las maneras En que amamos Y honramos A nuestros pastores Is to surround Our pastors With prayer Es rodearlos con oración And Pastor Andy Gives so much To this community El Pastor Andy Da tanto de sí A esta comunidad So what an opportunity In this moment Entonces tenemos Una gran oportunidad En este instante To give back To Pastor Andy And his family So I know many of you Have been praying Yo sé que muchos Habéis estado orando ya And I would encourage you To continue praying For Pastor Andy Y os animo Que continuéis orando también Yeah I'm honored To be with you today Estoy honrado De estar con vosotros En esta mañana And every time I worship with you Y cada vez que He tenido el privilegio De alabar al Señor Con vosotros My spirit Is so uplifted Mi espíritu Es enaltecido Because of your Passion for Jesus Porque puedo sentir La pasión que tenéis Hacia Jesús And your desperation For Jesus Y la desesperación De tener más de Él It's an inspiration To me Es una inspiración Para mí So thank you Así que gracias Today we are Concluding our series El día de hoy Estamos concluyendo Una serie Compassion Immersion Que tiene que ver Con inmersión En la compasión For the last three weeks Las últimas tres semanas We've been celebrating The stories Of our missionaries Hemos estado celebrando Las historias De nuestros misioneros But we celebrate These stories Pero celebramos Estas historias Not to pat ourselves On the back No como para Felicitarnos A nosotros mismos Darnos los palmaditas En la espalda But to join God In what He's doing Sino para unirnos A lo que Dios Está haciendo To join our missionaries In what God Is doing through them Para unirnos Con nuestros misioneros Y lo que Dios Está haciendo A través de ellos The work of our missionaries La obra de nuestros misioneros Is the work Of the church Es la obra De nuestra iglesia One theologian Writes this Un teologo Ha escrito lo siguiente It is not so much That God Has a mission For His church In the world No es tanto Que Dios tenga Una misión Para su iglesia En el mundo But that God Has a church For His mission En el mundo God is on the move Dios está En movimiento God is bringing Healing to the world Él está llevando Sanidad al mundo And when we support The work of our missionaries Y nosotros Apoyamos la obra De nuestros misioneros We join God In that work Y al hacerlo Nos unimos A la obra de Dios En su ministerio But joining God In His mission In the world Pero el sumarnos A Dios En su misión Hacia el mundo Doesn't end When compassion Immersion ends No termina Cuando se acaba La semana De inmersión Joining God's Mission in the world El unirnos A la misión De Dios En el mundo Is something That Christians Do every day Es algo Que los cristianos Tienen que estar Haciendo todos los días It is a daily Invitation From God To us Es una invitación Que Dios nos da Todos los días Para que nosotros Participemos Yes The mission field Is out there Si El campo misionero Está afuera But the mission field Is also right here Pero también Tenemos el campo Misionero Aquí entre nosotros We are all Missionaries Nosotros Todos Somos Misioneros At the end Of compassion Immersion Every year Al terminar La semana De inmersión En compasión Cada año We tell the story Of a historic Missionary Hemos contado La historia De un misionero Que ha sido Legendario And I want to tell you The story Of a missionary Named Leslie Newbigin Y en esta ocasión Quiero hablar De este misionero Que se llama Leslie Newbigin Because Leslie Newbigin's Story Porque la historia De Leslie Newbigin Is a story About out there And right here Es una historia Que nos hace entender Lo que está allá afuera Y lo que está aquí Entre nosotros Leslie Newbigin Was born in 1909 In England Este caballero Nació en 1909 En Inglaterra He was born Into a Christian Family Nació En una familia Cristiana But he did not But he did not Become a Christian Until his early Twenties Pero él no llegó A convertirse En cristiano Hasta los primeros Años De sus veinte Años When Newbigin Became a Christian Cuando él Se convirtió Al cristianismo He went To Cambridge University Asistió A la universidad To study theology Para estudiar Teología And in 1936 He was ordained As a pastor Y en 1936 Fue ordenado Como pastor After he was ordained He and his wife Helen Después de ser ordenado Él y su esposa Elena Were called To India As missionaries Fueron llamados A la India Para ser misioneros And Leslie And Helen Newbigin Spent 38 years In India Y Leslie Y Helen Newbigin Pasaron 30 años En la India They raised Church leaders Ellos Desarrollaron Líderes Para iglesias They planted churches Plantaron iglesias They preached The gospel Predicaron el evangelio And many Who were far From God Came to know Jesus Y mucha gente Que estaba muy apartada De Dios Vino a conocerle A través de ellos And one of the things That Newbigin Did Y una de las cosas Que hizo Este Newbigin Was that he taught That you could be A Christian And Indian Es que Él enseñó Un concepto Que era nuevo En aquel día Que puede ser Cristiano Y puede ser Indio Al mismo tiempo It's one of the Beautiful things About our church Family Eso es uno De los conceptos Bellisimos De nuestra familia En esta iglesia When I come To Casa de Fe Cuando yo vengo A Casa de Fe I am not You And you Are not me Yo no soy Vosotros Ni vosotros Sois yo My story Is different Than your story Your story Is different Than my story And your story Does not need To be my story My story Does not need To be your story We speak Different languages We eat Different food We have Different perspectives Our family histories Are different Our immigrant experiences Are different But we are one In Jesus We are one family In Jesus This is so important To understanding Mission To become Christian Is not to become American El convertirse Al cristianismo No es convertirse En americano To become Christian Is not to dress A certain way El convertirse En cristiano Quiere decir Que ahora Nos vamos a vestir De una manera Diferente To become Christian Is not to think About the world A particular way El convertirnos En cristiano No dice Que vamos a tener Que pensar En el mundo En solo una dirección No matter who you are Or where you come from No importa quien seas O de donde vienes To become Christian El ser cristiano Is to give your life Who know Jesus La misión es para Todo aquel Que conoce a Jesucristo And believe he is the answer Y que cree que Él es la respuesta To all of life's Questions A todos los problemas De la vida If you have the answer Si tú tienes Esa respuesta How could you not Share it with everyone ¿Cómo puede ser Que tú no lo vayas A compartir con todo el mundo I go on Facebook Sometimes Yo de vez en cuando Miro en Facebook And I see people In our church Y veo gente De nuestra iglesia So passionately sharing Y están apasionados Por compartir algo Ingredients To a meal Ingredientes Para una gran comida Or a news article They read O un artículo De noticias Que se leyeron Por ahí Or something About a sports Celebrity Or algo acerca De un gran deportista We're so passionate About sharing These things Estas cosas Nos apasiona Compartirlas But you know Jesus Pero es que Conocéis a Jesús How could you Not share him ¿Cómo no vas A compartirlo You are a missionary Tú eres un misionero O misionera You have the answer Tú tienes la respuesta To every question Para todo problema You have light Tú tienes luz For darkness Para la oscuridad You have the cure Tú tienes la cura For every sickness Para toda dolencia How could you not share it ¿Cómo no vas a compartir You are a missionary Tú eres un misionero Misionera Leslie Newbigin Leslie Newbigin In 1974 En 1974 Moved back to England Regresó a Inglaterra He was in his mid-60s Estaba por ahí Por los 65 años de edad He moved back To England To retire Regresó a Inglaterra Para jubilarse But what he found In his homeland Pero lo que fue A descubrir De vuelta En su patria Alarmed him Le alarmó De tal manera He said this Que dijo lo siguiente England is a pagan society And the development Of a truly missionary encounter With this very tough form Of paganism Is the greatest intellectual And practical task Facing the church Inglaterra Inglaterra Es una sociedad pagana Y el desarrollo verdadero De un encuentro misionero Con esta misma forma De paganismo Es la mayor tarea Intelectual Y práctica Que confronta A la iglesia Encuentro misionero Es un encuentro misionero Missionary encounter Encuentro misionero What did he mean by this? ¿Qué quiere decir Él con eso? What did he What he did not mean Lo que no quiere decir Is that we retreat From society Es que nosotros Debemos de tocar La retirada Apartarnos de la sociedad What he did not mean Lo que no quiso decir Is that we ignore The brokenness And darkness Of our world Es que nosotros Le demos la espalda A la ruptura Y a la necesidad Del mundo En el que vivimos By missionary encounter Newbigin meant That we live Every day As missionaries Al hablar De un encuentro Misionero Él está tratando De decir Que todos Debemos de vivir Cada día Como misioneros Yes, missions Happens out there Seguro que hay Misiones que ocurren Más allá And we must pray For and support Our missionaries Y debemos de orar Y apoyar A nuestros misioneros But missions Also happens Right here Pero misiones También tienen Que ocurrir Aquí Entre nosotros Christians Are called To have Missionary Encounters Every day Los cristianos Somos llamados A tener Encuentros Misioneros Cada día I want to read For you 1 Peter Chapter 2 Quiero leer Para vosotros Primera Pedro Capítulo 2 Versículos 11 And 12 Dear friends I urge you As foreigners And exiles To abstain From sinful desires Which wage war Against your soul Live such good lives Among the pagans That though they Accuse you Of doing wrong They may see Your good deeds And glorify God On the day He visits us Foreigners And exiles Como extranjeros Y peregrinos We begin Missionary encounters By recognizing That we don't Belong In this world Tenemos que Empezar Ese encuentro Misionero Reconociendo Que nosotros Ya no Pertenecemos A este mundo The world As it is Is not The way God intends El mundo Tal como Esta hoy Nunca fue La intención De Dios En primer lugar God is going To redeem And rescue The world Dios va A redimir Y rescatar Al mundo But the world As it is Is not Our home Pero el mundo Tal y como Esta No es Nuestro hogar We begin Living as Missionaries Empezamos A vivir Como Misioneros When we Recognize That this Is not Our home Cuando nosotros Reconocemos Que este Ya no Es nuestro Hogar But Peter Continues Pero Pedro Continúa Live such Good lives Among The pagans Dice que Tenemos que Vivir Unas vidas Tan ejemplares Entre Los paganos Not Apart Or away From the Pagans No Apartados De Ni Lejos De Los Paganos But Among The pagans Sino Entre Los Paganos We live As Missionaries Hemos De Vivir Como Misioneros By Entering The Brokenness Of The World Entrando En Esa Ruptura Que Vemos En El Mundo Alrededor In Our Neighborhoods And In Our Workplaces In Nuestros Barrios Y Nuestros Lugares De Trabajo In Our Classrooms And In Our Homes In Nuestras Escuelas Y Nuestras Casas With Friends And With Family With Strangers And Acquaintances We Enter The Brokenness Of Our World But As We Enter The Brokenness We Live A Certain Way As Peter Says That They May See Your Good Deeds And Glorify God As We Live As Missionaries We Live The Jesus Way We Love Like Jesus We Serve Like Jesus We Give Like Jesus We Sacrifice Like Jesus We Embrace Like Jesus We Proclaim The Gospel Like Jesus We Speak The Truth Like Jesus We Welcome Outsiders Like Jesus We Bring Healing And Wholeness Like Jesus And As We Do They See Our Good Deeds And Glorify God This Is Mission You Are A Missionary Every Day Of Your Life So A Missionary Encounter Is Confrontation And Conversion Confrontation Conversion 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 No Conversation We Confront The Brokenness In The World And Those Who Are Far From God Are Converted Into The Kingdom Remember They Are Not Converted To A Certain Language They Are Not Converted To A Certain Culture They Are Not Converted To A Certain Way Of Dressing They Are Not Converted To A Certain Way Of Talking They Are Converted Into The Family Of God Where Those Who Are So Different Become One Family And There Is Incredible Joy When This Happens Nubigan Says This Mission Begins With A Kind Of Explosion Of Joy The News That The Rejected And Crucified Jesus Is Alive Is Something That Cannot Possibly Be Suppressed It Must Be Told Who Could Be Silent About Such A Fact La Misión Comienza Con Una Especie De Explosion De Alegría La Noticia De Que Rechazado Y Crucificado Jesus Está Vivo Es Algo Que No Puede Ser Suprimido Debe Ser Contado Quien Podría Callar Ante Tal Verdad Who Could Be Silent About Such A Fact If You Have Experienced Jesus In Your Life If You Have Experienced His Resurrection His Healing His Power His Life How Could You Be Silent You Are A Missionary We Celebrate At Our Church All Of Our Work With Our Missionaries In 2021 You Generously Gave 1.75 Million Dollars To Go Outside Of Our Walls To Support The Work Of Our Missionaries That's A Lot Of Money It Built Hospitals And Schools It Built Hospitals And Schools And Brought Education And The Arts It Fed The Hungry And Gave Shelter To The Needy We We Did All Of This Not Because That Is Good In And Of It So Because These Are Pathways To Introduce People To Resurrection Life In Jesus We Are All Missionaries I Grew Up Like New Begin In The Church But I Didn't Encounter Jesus Until My Early Twenties I Had Walked Away From The Church And Walked Away From My Faith But There Was A Small Group Of Men In My Church Who Never Gave Up On Me They Began Inviting Me On Monday Nights To Their House To Eat Pizza And Watch Football American Football Although I Love Football Football Tottenham Hotspur Everybody Tottenham Hotspur It's a Football Team This Group Of Guys When I First Met Them They Seemed Like Foreigners And Exiles Their Lives Were So Different Their Perspectives Were So Different Their Beliefs Were So Different But They Loved Me And Accepted Me They Kept Inviting Me Siguieron Invitándome Even Though We Were So Different And They Lived Life Among Me They Didn't Push Me Away They Invited Me In And As I Did Life Among Them I Saw Their Good Lives I Saw Their Joy And Their Hope I Saw Their Sincerity I Saw Their Passion I Saw All That Was Happening Because Of God's Spirit In Them And Their Good Lives Preach The Gospel To Me Their Good Lives Confronted My Broken Life And I Was Converted They Were Missionaries And Here's The Thing I Was The Mission Field Think About Your Own Story You Are Here Because At One Time You Were The Mission Field And There Was A Missionary Who Entered Your Mission Field Maybe It Was Your Mother Or Your Father Maybe It Was Your Grandmother Or Grandfather Maybe It Was A Pastor Maybe It Was A Teacher Maybe It Was A Neighbor Maybe It Was A Friend But There Was A Missionary Who Saw You As The Mission Field And Here You Are In The Family Of God We Are All Missionaries New New Begin Writes This New Begin Escribe Lo Siguiente Live In The Kingdom Of God In Such A Way That It Provokes Questions For Which The Gospel Is The Answer The Gospel Is The Answer Do You Believe That Do You Believe The Gospel Is The Answer For All Of Our Questions For All Of Our Hopelessness For All Of Our Pain Do You Believe The Gospel Is The Answer For All Those Who Need Jesus If You Do You Are A Missionary And Your Life Your Neighborhood Your Workplace Your School Your Family Your Friends That's The Mission Field Let's Pray Together God we Thank You For Sending Your Son On The Mission To Rescue The World On The Mission To Rescue Us We Say Yes Today To Your Invitation To Live As Missionaries To Live Our Lives To Share The Gospel Which Is The Answer To Every Question We Ask That Your Spirit Would Move In And Through Us That Through Our Lives Many Who Are Far From You Might Come To Know You For Your Glory And For The Good Of The World We Love You And Pray These Things In Jesus Amen 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 Podéis sentaros un momento el pastor se va a retirar y según el programa tenemos un minuto para que yo os explique de los campos misioneros en los que yo normalmente trabajo un minuto pero esto por ejemplo allá arriba veis un un mundo el mapa mundi se llama el mapa del mundo Y desde España donde fue el primer campo misionero al que fuimos hemos llegado a tan lejos hacia el este como Japón y también Vietnam y otros lugares en la China la India por supuesto etcétera y hasta Langley British Columbia allá en Canadá también a México donde estamos llegando a la ciudad de México a Cuba donde algunos de vosotros habéis estado con nosotros a Brasil a Argentina A muchos lugares Eso para que tengáis una idea muchas personas nos ubican solamente con Cuba porque aquí normalmente ese ha sido el vínculo de hecho esta primera foto que está debajo del mapa es un grupo de Westgate que vino con Keivan y estamos a punto de bautizar a personas pero igualmente hemos bautizado con el pastor Andy con el hermano Sergio y con algunos de vosotros que habéis venido Debajo está España y entonces evangelismo es una de las grandes actividades cotidianas cada mes hay decenas de miles de personas que reciben a Cristo como Salvador por la obra de todos nuestros obreros Solo en Cuba trabajan directamente con nosotros 700 obreros y cada uno de ellos está evangelizando continuamente debajo de esto tenemos la fundación de iglesias acelerada le llamamos acelerada porque usamos a hindúes o ex hindúes en la India A cubanos en Cuba a cubanos en Cuba italianos en Italia españoles en España chinos en la China etcétera y a través de la cultura que ellos ya conocen acelera el proceso de plantar iglesias Solo en Cuba hemos rebasado las 15 mil iglesias en la foto inferior aquí es de una iglesia en Cuba sigue están en el patio de las casas pero esa gente no cabe en las casitas que tienen los cubanos Y hemos estado en otros lugares que pueden encontrar el pastor Andy y como el hermano Sergio y otros que habéis estado donde no cabe la gente Una iglesia en un patio grande tiene mil miembros en algunos de los lugares y se bautizaron 80 personas ese día y se convirtieron otros 80 esa misma noche también Así que hay gran diversidad de tamaños luego entrenamiento de liderazgo ahí en la foto superior puedes ver estamos en España enseñando a personas los 66 libros de la Biblia 14 doctrinas de la fe cristiana Y también destrezas o pericia para ser pastores y terminan graduándose con su regalia y todo como se hace aquí también en Estados Unidos y es siempre un tiempo de graduación y felicidad Pero estamos por todas partes y este año todavía en lo que empieza estamos a punto de abrir Filipinas a punto de abrir Venezuela y a punto de entrar en un lugar que se llama Rusia Que está a punto de chocar contra otro lugar donde hemos estado ministrando que se llama Ucrania Estamos metidos en todo ello por la gracia del Señor y por el compañerismo que tenemos unos y otros sirviendo a nuestro Rey Gloria a su nombre eso es lo que estamos haciendo A continuación me toca orar por la ofrenda y aquí si pasáis la ofrenda no o no no si o no si amén Entonces vamos a ponernos de pie vamos a orar y recogeremos la ofrenda y después de la ofrenda habrá la bendición y estaremos despedidos Padre celestial te damos gracias por un momento tan rico en compañerismo alrededor de tu palabra y vidas que han vivido en obediencia a ella Te damos gracias por el recordatorio de que tú nos has hecho misioneros a todos No porque lo dijera nuestro querido hermano Jake que lo ha hecho tan tan bien Pero porque tú dices en segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18, 19 y 20 Que tú que reconciliaste en Cristo nos encomendaste a nosotros ahora el ministerio de la reconciliación Y en el 19 lo vuelves a repetir y en el 20 dices por tanto somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase a través de nosotros hemos de rogar a las personas que sean reconciliadas contigo Pedimos Señor que bendigas esta ofrenda para que no solamente supla las necesidades de esta familia Sino que vaya más allá y alcance a otros que están siendo apaleados por el pecado En el nombre de Cristo Jesús, amén Pasa la ofrenda ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando el pastor Jay nos estaba hablando acerca de la ruptura, quebranto Que vemos en todo el mundo a nuestro alrededor y de la gran corrupción que existe en ese mundo De eso nos habla Judas antes de pronunciar la bendición Judas habla de una tremenda necesidad a nuestro alrededor por la corrupción que hay en el mundo Y luego profiere esa bendición Dice Pero vosotros amados tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Los que os decían en el postrer tiempo habrá y lo hay Burladores que andarán según sus malvados deseos Estos son los que causan divisiones Los sensuales que no tienen el espíritu Pero vosotros amados edificándoos sobre vuestra santísima fe Orando en el Espíritu Santo Conservaos en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna A algunos que dudan convencedlos A otros salvad Arrebatándolos del fuego Y de otros tened misericordia con temor Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne Pero Dios seguirá orando en cada uno de nosotros de la siguiente manera Aquel que es poderoso Para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha delante de su gloria Con gran alegría Al único y sabio Dios Nuestro salvador Sea gloria y majestad Imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Amén Amén Muchas gracias Muchas gracias Que bendición El Señor nos ha dado De tener a Jay y a Dr. Manny Aquí con nosotros para compartirnos de la palabra Esta semana sigamos cerca del Señor Orando los unos por los otros Y listos para ese campo de misión Y hay que compartir Estamos todos despedidos Que Dios les bendiga grandemente Y nos vemos el próximo domingo si Dios permite Dios les bendiga Gracias Aplausos Aplausos